Entró muy bien Hernán Petric, se la termina quedando Wanderers, pero ya la vuelve a perder, la vuelve a entregar el elenco Sastre, va avanzando para el sector derecho, Leandro Lozano jugando en corto ahora para la bandeira, intenta nuevamente Lozano, traba Guzmán Pereira y gana, juego para el cachete César Araujo, avanza el número 5, la cambia hacia el sector derecho para que suba Bruno Beglio, va a buscar el 16, ya cruza la línea divisoria, la tiene Beglio, ahí está, intenta ir de la punta hacia el medio, la diagonal hacia afuera de Mauro Méndez, va recibiendo el 22, ahí está Mauro hacia un rodeo, juega más atrás ahora para Araujo, ataca Wanderers un minuto y medio, tenemos en el parque Artigas, 0 a 0, el bohemio y el Sastre, Coagliata, aparece jugando para Araujo, nuevamente para Coagliata, ahí está el número 25, precisa Wanderers de él, gran pase para Beglio, va cortando hacia el área, bien al centro, el cabezazo, gol, gol Méndez, gol, el Montevideo Wanderers, en la primera que llegó, un pase exquisito de Coagliata para Beglio, que tiró la diagonal hacia afuera, puso un centro preciso, y a los dos minutos de partido, el testazo de Mauro Méndez para abrir la cuenta, Wanderers 1, Boston River 0, a los dos minutos del primer tiempo. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y en la primera llegada, cuando parecía que el partido se mantenía 0 a 0, cuando no habían oportunidades claras para ninguno de los equipos, llegó la conexión perfecta del Montevideo Wanderers, el pase exquisito de Nicolás Coagliata, el centro de Bruno Beglio y el cabezazo certero de Mauro Méndez, para darle la ventaja a Wanderers, comienza bien, comienza ganando, se durmió totalmente, la defensa de Boston River aprovechó el joven delantero bohemio para darle la ventaja a su equipo en apenas un minuto y medio, dos minutos de partido. Solitario le va a pegar Nicolás Coagliata, viene al centro del número 25 de Wanderers, en el primer palo, le va a buscar ahora Bruno Beglio, jugó nuevamente para Coagliata, aquí está el 25, amagó el centro, va hacia su pierna zurda, le volvió a servir el centro del área, el cabezazo, gol, gol, Rivero, gol, el Montevideo Wanderers, se pone 2 a 0 a los 22 con 30 del primer tiempo, una jugada bárbara nuevamente, Escoagliata quien inicia la jugada de gol, amagó hacia adentro con pierna zurda, sirvió el centro, llegó el argentino Hernán Rivero, la cruzó con golpe de cabeza, inatajable para Falcón, duplica la ventaja el bohemio, Wanderers 2, Boston River 0. Fútbol azor y sombra llegando a todo el país y el mundo. Ecuación repetida para Wanderers que volvió a encontrar espacios para el sector derecho, que volvió a encontrar el espacio en Nicolás Coagliata para poner un centro preciso, perfecto en la cabeza de Hernán Rivero que coloca el 2 a 0 con un cabezazo, cambiándola de palo, sin dejar con chances a Gonzalo Falcón que hizo lo que pudo, se estiró pero no alcanzó, ventaja que no condice quizás con lo que estamos viendo en el campo de juego, pero que es justa porque Wanderers llegó 3 veces y hizo 2 goles. Golpe de cabeza de Guzmán Pereira, la pelota le rebota a la mano, deja seguir al árbitro porque la tiene ahora, el elenco de Boston River, Balan Rodríguez la metió muy bien, va hasta el fondo, la bandeira sacó el centro, ¡Gol! ¡Gol! de Boston River, Juan Izquierdo en contra, el centro con veneno, gran recupero de Alan Rodríguez, corrió la cancha, lo habilitó Bárbaro a la bandeira, que metió un centro medido, venenoso, no pudo frenarse, Izquierdo se la llevó puesta, y ahora descuenta Boston River, a los 23 minutos del segundo tiempo, Wanderers 2, Boston River 1. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y al mundo. Y en alguna tenía que llegar el gol de Boston River, en alguna tenía que llegar la apertura del marcador para el Sastre, que seguía llegando, que seguía intentando, que seguía inquietando a la defensa bohemia, terminó llegando con un centro, y no terminó siendo un gol de un delantero de Boston River, ninguno de los cambios, ninguno de los sustitutos, terminó siendo Juan Inquiado en contra. Abre el marcador, pone un poco de justicia en este partido, no era un encuentro para que tuviera dos desventajas a favor de Wanderers, ahora hay partido, hay juego aquí en el Parque Artiga de las Piedras, habrá que ver ahora cómo reacciona Daniel Carreño ante esto, qué hace para evitar que Boston River siga yendo, porque le puede significar el empate del marcador. Va a buscar esa pelota, furtado, la termina perdiendo, se la queda de todas formas Wanderers, envío largo al sector derecho, va a buscarla por aquel sector, Diego Hernández viene al centro, gol, gol de Wanderers, aparece a los 31 minutos del segundo tiempo, el número 24, Diego Hernández, un remate cruzado, y Wanderers sentencia el juego, abre diferencia nuevamente de dos goles, cuando parecía que Boston River se arrimaba en busca del empate de la galera, apareció el elenco bohemio con Diego Hernández, gana Wanderers 3 a 1, gol de Diego Hernández, Wanderers 3, Boston River 1. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Cuando peor la pasaba el bohemio, cuando las cosas no salían, cuando Boston River se ponía en partido, cuando descontaba y se iba arriba, y cuando peligraba el empate para Wander, llega un nuevo, una nueva llegada por el sector derecho, una nueva caída, este caso de Leonardo Paez, para poner un centro preciso en el pie izquierdo de Diego Hernández, que acaba de entrar y que ya le da efecto al cambio que efectúa Daniel Carreño, 3 a 1, se pone Wander por delante, a falta de apenas 12, 13 minutos para el final del encuentro, no parece sentenciado del todo, pero pone un pie y medio en el triunfo del conjunto del Prado.